Hola, yo soy la doctora Nia Berrido de Aromatóloga Dominicana, por eso el acento, y mi práctica está en Polanco. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Alejandra Ramos, soy dermatóloga también en el norte de México, en Reyes de Rosalito, Baja California, me encanta compartir con ustedes. Hola, yo soy el doctor René Bucón, estoy en Ciudad de México, en Polanco, soy dermatólogo. Es muy importante mantener una educación continua como médico y más como especialista, en este caso la dermatología, para nosotros porque es una responsabilidad profesional que tenemos. Necesitamos tener herramientas para aportarle mejores resultados a nuestros pacientes, es por eso que estamos muy contentos de estar acá en el Dermajal 2022, aquí en Guadalajara, para seguir aprendiendo y obtener mejores herramientas para poderle darle mejores resultados a nuestros pacientes. La medicina implica un cambio, somos personas, somos seres humanos que tenemos, estamos totalmente en constante movimiento y eso también implica el conocimiento. Ya lo decía en una de las pláticas, recién salimos ahorita del Congreso y es que justo decía uno de los ponentes, ayer salió un artículo nuevo y la verdad es que la medicina crece, crece y la dermatología también. Entonces todos los días hay algo nuevo y además pues que nos encanta ver a nuestros amigos de Armas, aquí por ejemplo con René y Juanía, que me encanta encontrarme a toda la gente que está pues estudiando temas de la piel y aprender de todos ellos de su experiencia. Como ya dijeron mis colegas queridos, la medicina está cambiando constantemente. Es importante mantenernos en constante actualizaciones ya que el tratamiento que se puede utilizar en el día de hoy no tiene nada que ver con el que se utiliza el día de mañana. Influencer va de la mano con ser muy responsable. Creo que tenemos un papel muy importante, esta sociedad está cambiando y si bien antes nuestros influencers eran nuestros grandes maestros, quienes para nosotros lo siguen siendo, para poder llegar a la gente y poder seguir educando y haciendo cambios de hábitos, es importante meternos en este mundo digital. La verdad es que es un mundo tan apasionante y aunque al principio nos daba miedo como profesionales como esta imagen que tenemos de los sedutos de la medicina, de la derma, todo súper clásico, bueno ahora ha cambiado y ha sido un reto, ha sido un reto enfrentarse a mis cámaras, algo que antes no hacíamos, pero muy contenta porque nos damos cuenta del efecto positivo en la gente y esto que hacemos es cambiar vidas. Creo que con una persona que cambie sus hábitos, por ejemplo en la protección, creo que ya salvamos un alma del mundo. Así es, si nos ponemos a pensar un poquito de qué se trata ser inclusive, pienso más que nada que es dejar alguna huella, que cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestra vida con el cual nacemos y ya que estamos aquí, que tenemos los conocimientos y que tenemos la información, ¿por qué no transmitir esa información de manera positiva, adecuada para que muchos de ustedes puedan lograr tener el tratamiento adecuado y no vayan a automedicarse o a hacer, a tomar malas decisiones o a llevarse a una persona que realmente más que nada le interesa, le interesa o el dinero o hasta o puede hacerle realmente un daño, así que es nuestro deber. No nos peleemos con los nuevos medios de comunicación, al contrario, vamos haciendo alianzas y todo en función de mejorar la expectativa de salud de nuestros pacientes. Ahora, como lo decía la doctora Ale Ramos aquí al lado, antes nuestros maestros tenían herramientas como son las publicaciones, los libros para lograr llegar a más seres humanos. Ahora nosotros tenemos una herramienta muy valiosa que se llaman redes sociales, llámese TikTok, Instagram, YouTube y todas las demás que vienen y que van a salir y que nos permiten no nada más aportar información a un solo paciente, sino multiplicarnos y poder ayudar a muchísima más gente. Yo creo que esa es la importancia de las redes sociales y de nosotros como médicos, incluso. ¿Cómo hicieron mi presente eso? Esa era una cosa imposible, pero mire que se va a dar la estrategia maravillosa.